Podría parecer que estoy abordando de nuevo el tema de la sobrevaloración, pero aunque sean cosas que vayan de la mano, sobrevaloración y hype trains no son necesariamente lo mismo. Hype es usualmente un término que se utiliza en nuestra comunidad como un sinónimo de emoción, cuando la gente quiere expresar que están emocionados con lo que pasa o lo que va a pasar referente a un evento, en este caso con una película o serie. Suelen decir que están hypeados o que tienen hype, al mismo tiempo, si una serie genera demasiado esta reacción en los que la ven, suele decirse que dicha serie está hypeada, como suele decirse corrientemente. Esta es la diferencia con la sobrevaloración, el hype no es algo que dura, una serie puede generar hype por las más estúpidas de las razones y ser olvidada inmediatamente en tan solo un mes o una semana, Mientras que la sobrevaloración es algo que puede durar años o simplemente en periodos más largos, el hype desaparece una vez que ocurre el evento que el espectador esperaba. Además, una serie sobrevalorada no tiene por qué ser una serie que genere emoción precisamente, sino solamente una serie a la que se le adjudica más valor del que realmente tiene. Algunos podrían señalar otra diferencia, como por ejemplo, que una serie nunca merece su sobrevaloración porque literalmente esto significa que se le da más valor del que realmente tiene. Mientras que por ejemplo, hay series que sí merecen hype, ya que son muy buenas, merecen atención y tampoco significa que le estemos sobrevalorando si hace las cosas bien. Pero esto es completamente falso y una percepción errónea bastante común cuando se habla del hype. De hecho, esta es la característica que más comparte el hype con la sobrevaloración. ¿Por qué? El error común reside en la propia ignorancia de no saber lo que hype realmente significa. La palabra hype es una palabra inglesa que es la abreviación de la palabra hyperbole, que en español quiere decir hipérbole. Y dicha palabra por definición significa figura retórica de pensamiento que consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se dice. O exageración de un hecho, una circunstancia o un relato. Lo que quiere decir que muchas personas utilizan mal el término y realmente no tienen hype cuando ellos creen que sí. Y lo peor, decir que una serie merece su hype es como decir que la serie merece que la gente exagere sus cualidades. Peor aún, cuando das un juicio, sea crítico o no, decir que tienes hype por dicha serie solo termina por restarte credibilidad. Porque estás afirmando que tu juicio está nublado por tus propias conjeturas mentales. En pocas palabras, es estúpido hablar de la calidad de una obra cuando admites que no estás siendo imparcial y que estás cegado por ideas falsas que has prefabricado en tu mente. Y para hacer las cosas aún peor, el hype no solo daña el juicio de la gente, sino también la experiencia propia y las expectativas de los demás. Ya que terminas exagerando todas las cualidades, ignorando totalmente sus defectos. La gente que no ha visto la obra termina haciéndose expectativas enormes y cuando ven que la obra que tú pintaste como la cúspide de la grandeza es algo totalmente promedio, terminan decepcionados, hiperbolizan los defectos de la obra y terminan molestos con las personas que los manipuló para sentir dicha decepción. Lo que significa que el hype no solo crea sobrevaloración y decepción, sino que es la misma razón de por qué los fanboys y haters existen en primer lugar. Un efecto que puede pasarle incluso a la misma persona que estaba creando el hype en primer lugar. Estas expectativas infladas no tendrían por qué existir en primer lugar si consideramos que ningún autor hará puras obras maestras todo el tiempo. Así que, ¿el hype o al menos lo que la gente se refiere comúnmente como hype es algo del diablo? Todos hemos sentido emoción por la anticipación alguna vez. Es totalmente natural y razonable tener expectativas mayormente positivas de un trabajo próximo de un autor al que le tenemos confianza. Y muchas veces es imposible no sentir emoción por algo que pasará y que aparentemente es positivo. Pero siempre será preferible ver algo con expectativas realistas, con los pies pegados en la tierra y con la mentalidad de que algo siempre podrá fracasar. No dejar que el hype nos ciegue y por sobre todo, entender que debemos de dejar de tener la estúpida mentalidad de que el hype es algo que debe ser contagiado y promovido, cuando al final hace más mal que bien.